Hola a todos y todas, hoy estoy vuelto a hacer el vídeo del bujol del mes de julio y vamos con el vídeo. Bueno, en el vídeo anterior os dije que era el último vídeo, pero es que hoy es 31, me han llegado un montón de libros, no contaba con ellos y por eso he decidido hacer esta parte. Vienen varios libros y tengo dos unboxing que son también de libros y vamos con ello. Luego de una página de intercambios de libros, pues conseguí varios de Stephen King, por una parte este que se llama La Tienda, este también, que es Corazones en la Atlántida, que son varios relatos, Carretera Maldita, Los Ojos del Dragón Las Cuatro Estaciones, Otoño e Invierno, que son dos relatos, me imagino que habrá otra parte que sea Primavera o Verano, tengo que mirarlo Y luego este que es La Mitad Oscura Después del Círculo de Lectores, llegó también este que es El Abrazo del Monstruo de Félix J. Palma, que tiene muy buena pinta. Ya vamos con los dos unboxings, por una parte este de Latchelverse, que es el último libro que ha sacado, que es Tenicienta, y además viene con una agenda de regalo, que yo ya la tengo, pero me viene genial, porque son muchísimas las agendas. Vamos a ver, no se me queda nada por aquí, bueno, tenemos por una parte de la agenda, que viene así, Princesas Valientes, viene genial envuelto, viene la piruleta, que viene siempre, Y viene aquí el libro, envuelto, y viene siempre con este marca páginas, en el de la Bella y el de la Bestia venía un corazón, una rosa, una rosa, perdón, en el de Ariel venía una sirenita, y aquí pues viene el zapato de Cenicienta. Y vamos a abrirlo, y vamos a abrirlo, la verdad es que parece más estrecho de lo que yo creía, o sea, más corto, a ver si soy, que ya sabéis que yo esto de los paquetes no lo llevo nada bien. Vamos a quitarlo, no quería cortarlo, y me da, ah no, no lo tengo que cortar. Vale, 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 y viene siempre en este papel, que es de Princesas Valientes, y aquí veis la página web de ella. Y bueno, vamos a abrirlo. Vale, pues viene aquí así, con su marca páginas. Ah, y vienen coronas estas de princesas, y viene dedicada, que separamosse con cariño, nunca olvides que no pertenecemos a nadie, más que a nosotras mismas. Y luego me venía también un sobre, que es así, no sé qué trae, a postales, que viene Cenicienta, que es así por detrás. Si oís un silbido es que está pasando continuamente el afilador de cuchillos, que yo pensaba que ya no quedaban, pero quedan. Entonces, si oís algo, es el afilador de cuchillos. Esta bella, por detrás es así. Tenemos a Die, que es así. Y luego tenemos varios con frases, que es, vales más de lo que crees. Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Y luego, nunca permitas que te digan, no puedes. Y en un mundo de hombres, ser valientes es mujer. Escándal al ver. Y bueno, ese es el primer unboxing que os quería enseñar. Pues que se me ha caído la piruleta. Y el segundo es este, que es del reto literario de la Libroteca del Gato, el correspondiente al mes de agosto. Que tenía que ser, creo que era que hiciera un viaje o algo así. A ver si soy. Y además, las chicas, uff, casi me cargo la cámara. Las chicas siempre, son muy amables y lo envuelven genial, para que no le pase nada. Ya siempre viene en este paquete, y luego viene, normalmente, en otro sobre aún así, acorchado. A ver. Así. Bueno, pues aún así, me cuesta, ¿eh? Para que me traigáis cuando os digo que lo mandan muy bien. A ver. No siempre lo mandan con cosas. A ver, que no se me tiene nada adentro. No. Bueno, me mandan varios marcapáginas. Pues, relatos lúbricos. Me he ido para atrás. No, relatos. Sí, lúbricos. Luego tenemos agujas de papel, que además me vienen aquí enganchadas las fichitas del juego. Las aventuras de Pinocho. Y este de Arian Wee. Y bueno, el libro es, se busca au pair, si era de viaje, se lo que os recuerdo, porque es una chica que se va de au pair a otro viaje, o de otro viaje a otro país. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le des a me gusta, suscribes a mi canal y lo compartas en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.